A ustedes, y Carlita está acompañándonos el día de hoy porque el café tiene muchas propiedades que hemos hablado de lo que se bebe, pero no para el cuerpo y para el rostro. Pero para eso estás tú, Carlita, así que bienvenida. Así es. El café tiene muchas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias para nuestra piel. Si bien es cierto, hace muy bien para nuestra salud, pero también va a ayudar a nuestra piel. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para hidratar profundamente nuestra piel? Vamos a preparar mascarillas para nuestro cuerpo y adicionalmente para nuestros labios. Tenemos una claquetita para ustedes para que vaya apuntando lo que necesite, mientras Carlita lo va mencionando, para que haga su tratamiento en casa y los pueda realizar. Ahí está el tratamiento de café. Así es. Para la mascarilla del cuerpo vamos a necesitar una cucharadita de café. Puede ser café de pasar, puede ser café... Café de pasar o café molido. O café molido, ok. También vamos a aplicar dos cucharaditas de zumo de limón o de jugo de limón y agua de rosas para que nuestra mascarilla para el cuerpo quede un poquito más gruesa, ¿no? Ahí te pregunto, porque el agua de rosas, a ver, humetas con el café, pero el limón normalmente te ayuda a blanquear la piel. Y el agua de rosas es un tónico. Es un tónico para la piel. Entonces, ¿eso cómo actúa? Lo que hace es limpiar, abrir impurezas y... Hidrata profundamente la piel y adicionalmente la clara, ¿no? Ah, ok. Entonces, para que quede nuestra mascarilla un poquito más espesa, vamos a aplicarle tres cucharaditas de azúcar. Ah, ok. O sea, que esto de aquí igual vas a retirar la piel muerta. O sea, es todo en uno. Así es. Ah, me gusta esto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos aplicarlo en cualquier zona del cuerpo. Lo recomiendo, donde tengan algunas así como que manchitas, puede ser también aplicado en esa zona. Entonces, nos vamos a ayudar con algún pincel y vamos a aplicarlo en todo el cuerpo. Si es que ustedes gustan, pueden exfoliar al mismo tiempo que ustedes lo aplican. Es decir, si yo... Esto, bueno, como tiene limón, esto lo tenemos que hacer sin exposición al sol. No tanto porque es con jugo. Es con jugo de limón y esto no mancha. Pero sí se recomienda que sea a partir de las cuatro de la tarde, pues que ya no hay tanto sol, ¿no? Claro. Sobre todo para las pieles muy blancas, que siempre son las que tienden a... Así es. Hay que hacer con mayor facilidad. Y luego de aplicar esta mascarilla, se pueden ayudar con sus propias manos. O sea, podemos ponernos en pies, manos, cuello, rostro. Pies, manos, cuellos. También en la zona de las axilas, donde es una zona que se mancha mucho, ¿no? Entonces, vamos a exfoliar todo nuestro rostro con movimientos ascendentes y de una vez también generamos un drenaje linfático. Ah, ok. Cuando nos queremos hacer, ahorita que lo mencionas, el drenaje linfático, siempre hay sitios donde uno debe terminar el drenaje, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son los puntos que deberíamos, como básico, saber? Es en esta zona, ¿no? Ya. Siempre con movimientos ascendentes hacia el ganglio mucho más cercano. Y en la zona del abdomen, en este caso, hacia estos ganglios que está en la parte que está aquí. Así es. Esta es una mascarilla antioxidante y también con agentes anticelulíticos que van a ayudar a nuestro rostro, ¿no? Ay, qué chiste. Ahora, ¿qué podemos hacer para hidratar profundamente nuestros labios? En este caso, vamos a necesitar, asimismo, vamos a aplicar dos cucharaditas de café, una cucharadita de aceite de oliva, una cucharadita de miel. O sea, está casi como para comerse eso. Así es. Y vamos a tener una consistencia un poquito más gruesa. ¿Solo es en los labios o es en el rostro también? Puede ser aplicado en todo el rostro, pero en este caso, para esos labios un poquito así como que partiditos, se los pueden así como que aplicar tranquilamente. Entonces, para que quede una consistencia un poquito más gruesa, vamos a aplicar un poquito más de café y vamos a tener una consistencia como esta. Ya. Es como una... O sea, es un scrub. Así es. Es como una masita. Entonces, esto podría ser aplicado con nuestros dedos y lo vamos a aplicar en toda la zona donde tenemos reseco nuestro rostro. Ah. En el caso de ella, tenemos varios pliegues y esto va a ser muy bueno para la piel de ella. También puede ser aplicado en las líneas de expresión. Puede ser en surcos nasogenianos. Ya. Pueden ser también en las patitas de gallo y en el entrecejo. Lo vamos a dejar actuar entre 15 a 20 minutitos. Luego podemos aclarar con agua tibia. Me gusta. ¿Cuántas veces a la semana podremos repetir este tipo de... Se lo recomienda una vez a la semana. Recuerden que tienen que hacer una prueba detrás de la oreja para ver si es que son aptos para este tipo de tratamientos en casa. Sí, muy bien. Me encanta porque eso es un tratamiento que usted también ayuda a rejuvenecer su piel. Y uno recuerde que siempre pierdes elasticidad. Pero lo que dice Carlita es que todos los tratamientos siempre son buenos y efectivos cuando uno los acompaña con buena alimentación. Y le interesa líquidos. Suficientes. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Los datos de Carlita están en el Twitter oficial del Club de Mañana que es rts-elclubese. Sí, y ahora, mientras yo me quedo conversando con Carlita, nos vamos con doña Sarifé.